La primera fase del torneo que fue la América de Cali Y superando esas adversidades, hoy están más felices que nunca celebrando el segundo título Así es, bueno, siguen pasando las jugadoras, ya están saltando En la tarima, ya están de fiesta Y como no, hay que celebrar cada título Tatuarlo en el alma Llevárselo en el corazón Eso va a salir campeón de nuestro amado fútbol profesional colombiano En esta noche, la Liga Femenina A ver, va a pasar también el cuerpo técnico Que lideró todo este proyecto Sí, claro, adelante Manuela Manuela Se está tomando la selfie, obviamente nos va a atender aquí, miren Dos medallas, campeón 2021 con el Deportivo Cali Campeón 2024 con el Deportivo Cali Ya aquí en este momento, con tus compañeras, con la cabeza más fría ¿Cómo estás? Estoy muy, muy feliz de poder lograr esta meta Porque desde que llegué al Cali y dije que no íbamos a ganar la segunda Y es un sueño cumplido Por mi familia A ver, ¿quién más está por acá? Kelly, Kelly ¿Qué siente en este momento? Viene el trofeo Claro La verdad, el equipo son muy contentos, muy felices La verdad, fue un partido bastante luchado Bueno, que para ahí ya sabía que iba a marcar Le prometimos Ella lo prometió que íbamos a crear campeonas Y bueno, gracias a decir, nos cumplió Cuando salieron del hotel, nosotros estábamos en Saquelargo Y las vimos a ustedes motivadísimas, bailando Y dijimos, eso es una mentalidad de tranquilidad, de relajación Pero de mucha alegría ¿Siempre son así? La verdad, sí Siempre que vamos a jugar un partido El equipo siempre sale alegre Porque la verdad, la alegría lo es todo Y nosotros sabemos que de allá, del hotel Veníamos a ser campeonas ¿Qué significa levantar la copa de visita? ¿Es diferente? ¿Es un sabor diferente? Y la verdad, con tanta gente La gente abuchando, todo La verdad, es bacano Pero, pues bueno, ya Ahora a pensar en Libertadores La celebración en Cali, por supuesto ¡Uf! Eso es sabe Bueno, va el trofeo Ahí ya no se viene la celebración, chicos A ver, a ver Va el trofeo Va el trofeo, señoras y señores Llegó la hora Llegó el momento para gritar, campeón Es el momento que todos esperan Para guardarlo Para grabarlo Para subirlo a las redes sociales Va el presidente de la Di Mayor A entregar el trofeo Que dignifica a las campeonas de nuestro fútbol Hace entrega ¿A quién se lo van a dar? A ver, a Luisa ¿A quién le van a entregar el trofeo? Aquí está Muy bien Señoras y señores Con ustedes ¡Es el campeón del fútbol colombiano! ¡Aplaudan! ¡Celebren! ¡Deportivo Cali! ¡Se quedó con la estrella! ¡Deportivo Cali! ¡Campeón del fútbol profesional femenino! ¡Para guardarlo! ¡Para guardarlo! ¡Para grabarlo! ¡Para repostearlo! ¡Se quedan con el trofeo en esta noche! ¡Se quedan con la gloria! ¡Segundo título para el fútbol femenino en el Deportivo Cali! Y lo celebramos Y lo aplaudimos Y lo felicitamos A ustedes las jugadoras A toda la institución Y a toda la hinchada azucarera ¡Felicidades! ¡Deportivo Cali! ¡Campeón! ¡Toda la gloria esta noche para el equipo azucarero! ¡Felices de relatarlo! En la pantalla de Win My Football y Win Play ¡Felicidades! ¡Cali campeón de Colombia! Más que merecido el título para el Deportivo Cali Más que merecido este momento Que está viviendo la institución azucarera Más que merecido Lo que este grupo de jugadoras Dejaron en el terreno de juego en Palma Seca Y aquí en el Demencio Camacho El Campín Superaron por mucho a sus rivales Superaron por mucho a un muy digno rival A un independiente Santa Fe Que nunca bajó los brazos Que trató de llegar Que trató, que buscó, que intentó Pero que no pudo superar A un planteamiento muy bien ejecutado Por el Deportivo Cali Que recibe con lujo de detalles Y, insisto, con el merecimiento del caso Este trofeo que va a estar En lo más alto de sus vitrinas deportivas Porque le llega en un momento sensacional al Cali En un momento extraordinario al Deportivo Cali En un momento más que necesario, Eduardo Mira esto, Jay Mira, esta jugadora dice Todo esto es por mí Todo esto es por nosotras Es lo que está pensando Ve la pólvora Ve la pirotecnia y dice Esto es para nosotras, eh El trabajo de todo el año El sueño, la ilusión de un deportista De una deportista, de un atleta Esto es lo que estamos viviendo hoy Emocionante ver a esta jugadora Absolutamente conmovida Conmovida con esto Recibir la medalla El trofeo Los Juegos Pirotécnicos Coronarse campeón del fútbol colombiano Un momento único y hermoso que compartimos con ustedes Natalia Muchísimas gracias, gran trabajo también Los obstáculos no fueron impedimiento para que el cuadro Azúcar Hoy celebrara una nueva victoria Y sí que hubo impedimentos Hablábamos durante la transmisión No solamente las lesiones La, bueno, la ausencia de Valerín Loboa Que lastimosamente sufrió una lesión de rodillas Estefanía Perlaza, Paula Medina Melania Ponsá Mariana Valencia Sino que también ese optimismo Esa lucha del profesor, del director técnico John Que empezó a buscar alternativas Empezó a enseñarles a sus jugadoras De qué posiciones también podían modificar Podían aprender, podían competir Y acá fue una gran ventaja Que se lleva este Deportivo Cali Gracias a ustedes Gracias al fútbol femenino Eduardo J.J. Encantada por supuesto de estar acá Y para muchas de ellas Y felicidades también, gracias Gracias Eduardo, un abrazo Un placer nuevamente compartir contigo Con Natalia Lágrimas que vienen también con la nostalgia De los que ya no están con ellas De las que ya no las acompañan O no los acompañan Porque han partido a otro plano Y ellas con el corazón Y con esas lágrimas También les dedican este título Seguro J.J.